Rápido, cómodo y sencillo. En Lumen, nos esforzamos por optimizar los procesos. ¿Sabes cómo crear o solicitar la creación de un usuario en nuestro portal de autogestión? Si es la primera vez que ingresa a nuestro portal web, puedes solicitar al operador o service manager responsable de su cuenta la creación de su primer usuario. O bien, desde la web de nuestro portal, haga clic en el botón Nuevo usuario, Regístrese. Complete el formulario de acceso con la información de la cuenta y haga clic en Enviar. Cada usuario recibirá un correo de bienvenida con el enlace que le permitirá generar su contraseña. Una vez su compañía cuente con un usuario con perfil administrador, podrán crear todos los usuarios que se requiera dentro de la cuenta. Para ello, diríjase a la sección de Usuarios. Luego, haga clic en Crear nuevo usuario. Seguidamente, la plataforma le mostrará el formulario a completar. Ingrese los datos solicitados y asigne al nuevo usuario los permisos o roles correspondientes. En cada uno de estos roles se especifica la información a la cual este usuario podrá acceder. Por otro lado, en la sección Roles puede ver los permisos que brinda cada perfil. Para gestionar servicios de seguridad, el usuario deberá contar con el rol SOC asignado a su cuenta. Para asignar este permiso a más de un usuario, el contacto autorizado deberá solicitar ante nuestro departamento de seguridad o Service Manager asignado la habilitación del permiso. Para más información sobre nuestro portal y sus funcionalidades, diríjase a nuestro Centro de Ayuda. En esta sección ponemos a su disposición guías y manuales para ayudarlo en todos sus requerimientos. Se parte de la experiencia Lumen.